Opacidad es la palabra que parece definir el actuar de Ricardo Escoto Núñez, dueño de la empresa rentable. El zar de la publicidad exterior enfrenta no menos de 20 averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por falsedad de declaraciones, cohecho y fraude. Una de ellas es la FCHCUH 7T2-1252-11-04, por el delito de usurpación de profesión. Nos damos cuenta que en muchos documentos él firma como actuario, inclusive en una o varias reuniones que quedaron grabadas lo mencionan como actuario. También sé por voz de él que nunca se tituló. Desde 2010, año en que se creó el Consejo de Publicidad Exterior, Ricardo Escoto se presenta como actuario. Así se puede leer en estos documentos. Está tipificado en la ley que es una de las profesiones que requieren cédula profesional para poder actuar. Es como un abogado con licenciado en derecho, tiene que tener su cédula. El oficio número 724-2011 de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública confirma que el dueño de rentable no tiene antecedentes como licenciado en actuaría. No hay registro de cédula o título profesional que lo acrediten como actuario. De acuerdo con el artículo 323 del Código Penal del Distrito Federal, atribuirse públicamente el carácter de profesionista, sin serlo, es un delito que se castiga con dos a seis años de cárcel. Isa Osorio, Proyecto 40.